¿Qué pedo? ¿Me puedes ver? ¿Qué pedo? Ahora no. Antes sí. Ahora sí. De nuevo. Casi tenemos el mismo fondo. Ah, sí. Ahora sí. Ahora igual. ¿Cómo va el trabajo por allá? Ah, sí, está bien. Como siempre. ¿Hay que empezar o no? Sí. Ok, vamos a empezar. Te llamaré por teléfono. ¿Quiere un vaso para beber? Ajá, muy bien. Esa silla es para ti. Nos hemos visto por la tarde. Perdimos. 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 Por dos goles. Ajá, muy bien. Estaba solo... Estaba... Adivinando esto. No. Vamos a... Sí, vamos a explicar más tarde después del examen. ¿Sale? Está bien. Sí, sí. Se fue... Se fue... Italia en un barco. Se fue... Se fue... Para Italia en un barco. Esa se enfado por tu culpa. Esa se enfado por tu culpa. Muy bien. Tengo dos... Tengo dos... Dos entradas. Para el cine. Para el cine. Ajá, muy bien. Ajá. Muy bien. Ajá. Lo compré. Por... Por... No compré. Por... 20... Ah... Euros... Euros... Por... 20... Euros... Euros... 20... Euros... Euros... Está en la... Euros... ¿Para ladrón? No. Porque... Sería... Por... Por... Porque es una... Hay una razón, una causa. Ajá. Ok. Esto es error. Un error. Aquí no hay sitio. No hay sitio. No hay sitio. No hay sitio. Lugar, ¿verdad? ¿Cómo? Ajá. No hay un lugar. Para todos. Ajá. Muy bien. Cuántos... Cuántos... Ah, perdón. Cuántos... Cuánto pagaste... Ajá. Cuánto pagaste... Por ese coche... Ajá. Ese coche. Ese coche. Ese coche. Por... Ese coche. Solo un error, ¿verdad? Ajá. ¿Puedes comprobar ahora? Ah... Sí. Ah... Sí. Ah... Pero... Solo un... Error. Era... De la cárcel, ¿verdad? Ladrón. Está en la cárcel por ladrón. Ah... Sí, sí. Ah... Sí, es que... Por ladrón... Se supone que la persona... Robó... Entonces... Ajá. La secuencia de haber... Robado... Lo llevaron... Ajá. A la cárcel. Entonces, por ejemplo... Juan... Está... En la cárcel... Cárcel... Por... Robar... O... Por... Ladrón. Por... Ajá. O... Por... Ladrón. Está bien, paisaje. Ajá. Cuídate mucho y nos vemos pronto. ¿Está bien? Adiós. Sí. Nos vemos pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídate mucho y... Que te vaya bien. Gracias. Igualmente.